Se prepara para entrar con ustedes, ahí viene el carnalito DJ Bamber. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Regresa Y aquí Saludos a Víctor San Fernando, California 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, mi querido Bomber? Con sed, güey, tengo sed. Pásenle la cerveza a este cabrón. ¡Hijos míos! ¡No manches! ¡Bébele! ¡Bébele, mi hermano! ¡Bébele, mi hermano! ¡Llora, pura! ¡Pura! ¡Pura! ¡No, yo pura pincha agüita! ¡No, yo! ¡Yo ya! ¡Ya estuvo! ¡Dales a! ¡Dales a los demás! ¡Dales a los demás! ¡Dales a los demás! ¡Dales a los demás! A ver, déjate, porque yo ya... ¡Ls.J. Palmer de Jazzy B. Crew! ¡Aquí en su programa Sesión y Conexión! ¡Aquí en su programa Sesión y Conexión! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!